Noticia de Rocks Hola amigos, acá vemos cada dos minutos Quiero invitarlos para un super festival Que se va a hacer en Hernandarias Entre Ríos El Etherfest 2022 El 1 y 2 de Octubre 30 bandas de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires La entrada va a salir 300 pesitos Y es para ayudar para el refugio de perros y gatos de Hernandarias Así que ya saben, el Etherfest 2022 Hernandarias, 300 pesos la entrada Para el refugio de perros y gatos 1 y 2 de Octubre No te lo pierdas Dale una mano Wow ¡Fuerza de Choc de Producciones presenta! Viernes 23 de Septiembre, desde las 20 horas, en el Teatro René Favaloro de la Ciudad de la Plata Calles 67 y 117 Bellas invitadas No voy a cambiar Y Villa Nueva Entradas anticipadas En Jason Rock Y que sea Raw Como no somos los únicos Preferimos ser los mejores Héroes del Metal 3 Festival solidario para niños Con tratamientos médicos Domingo 18 de septiembre 16 horas Blood Parade, Connection Wrecking Forever, Fatigados Granada, Osario Vida y Banda Sorpresa Domingo 25 de septiembre 16 horas Alambre González Impostor, Mato Grosso Domination, Lulo Marillo Culebra, Adornal Y CTM, El Circus de San Justo Preventa hasta el 15 de julio En mianticipada.com Primer día 1.200 pesos, los dos días 2.000 pesos Mianticipada.com Héroes del Metal 3 Festival solidario 2.000 pesos 1.200 pesos 1.200 pesos 2.000 pesos 4.1-4000 pesos A-2000 pesos Innocent, El Circus de San Justo Innocent, El Circus de San Justo Innocent, El Circus de San Justo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.